aquí no hay nada bienvenidos una vez más aquí no hay nada la parte del internet que las grandes compañías no quieren ver pero usted sí empezamos tranquilo y empezamos con música con una excelente música royal tv porque estamos conmemorando que en verdad voy a dejar que christopher lo diga porque es una cosa un poquito un poquito mucho agraciada y algo muy bueno en verdad resulta que estábamos revisando las estadísticas del canal de youtube y nos dimos cuenta que el 50 por ciento de las personas que nos veían ahora eran de méxico en youtube mira qué genial por eso que tenemos y me acabo de pillar dos galletas en mi bolsillo no sé me lo estoy cubriendo 50% de gente mexicana voy a dejar que voy a dejar que christopher se coma las galletas del 2015 que estaban en su bolsillo y informe también de que es un día bastante especial porque no es viernes estamos grabando esta cosa un 18 de octubre del 2020 porque pasó una una cosa mala muy mala la última vez qué pasó a ver una cosa que nos dejó frustrados no estoy al tanto cuéntanos también cuéntame seguro que no estás al tanto más aquí el christopher que transmite esto se le fue al internet pero fue terrible estuvimos una hora la hora que se supone que dedicamos al podcast tratando de hacer que bueno yo no sé estaba ahí mirando preguntándole qué pasaba y el christopher tratando de arreglarlo la cosa es que nunca funcionó y aquí estamos un domingo un domingo de descanso viendo que que esta cuestión funciona y de verdad funciona de internet nada se funcionaba si te dije hoy día anda súper bien anda como avión y cómo estamos como avión y se lo entendió el chiste o no estamos súper tranquilos hoy día vamos a relajarlo si alguien mexicano nos escucha nosotros buscamos música mexican music free copyright ni siquiera en español así en inglés porque en inglés sabemos que la vamos a encontrar mexican music free copyright si es que existe y si es que es buena gracias a ver quedémonos aló yo así como unido brayek quedémonos quedémonos cinco segundos en silencio para poder escuchar la música ya de a tres dos uno silencio listo listo está buena está buena está buena y bueno entonces gracias a este acierto ahora todo está saliendo bien a diferencia de la última vez pero de verdad fue entretenido porque te acordás que como por la tercera vez de que se cortó empezamos a hacer el podcast estábamos enojados estábamos desganados yo de verdad que teníamos ensayada una entrada teníamos ensayada una buena entrada obviamente dejando espacio para la naturalidad que nos caracteriza pero teníamos el espacio y no no funcionó y al final estábamos como ya vamos a empezar si vamos y lo más chistoso es que nadie lo sabe pero yo lo sé es que empezamos hablamos como cinco minutos bien y yo tenía el micrófono y a ti muteado pero ahora estoy viendo que está todo bien está todo bien así que no puede salir nada mal la cámara está chévere mira voy a hacer un close up está chévere espero que la mezcla no se echa a perder por la música que está sonando espero no podría salir todo tan mal ahí se viste mi close up ahí está muy bien así que hoy es 18 de octubre y espero que haya gente en las calles luchando porque el christopher pueda tener buen internet por eso están saliendo sí por eso están saliendo es verdad una cuestión indignante ya gracias a esa cierta compañía de internet no sé si ya la mencioné es vtr lo dije es vtr ahí lo dijo ahí lo dijo payaso bueno entonces esperamos haberle tenido a la gente en este espacio de tiempo y si se quedaron los doy la bienvenida una vez más a aquí no hay nada con su hijo Brian y con el tipo este que nos puso producción el christopher un saludo ¿cómo estás Brian? uno nomás ¿vieron? ¿vieron que es cagado? ya no estoy bien ¿te imaginas? ¿de hacer un podcast cortante? ya no estoy bien estoy bien en verdad ¿de alguien te pregunta? un bonito domimir ya bueno van a escuchar bonita la música oye pero ya como que se está repitiendo mucho ya cámbiala tú porque si yo la cambio se te va a tunaje así que cámbiala tú no ya yo la voy a se acabó ya córtame la música me cortó la música pero no pone una de fondo cualquiera busca una sin copiarla ponía de fondo estamos grabando esta cuestión bueno ya la pongo bueno el caso es que mi internet nos troleó pero horrible podcast music free copyright obviamente debe ser lo mismo si busco podcast music free copyright listo perfecto ¿está bien? ¿está buena? ¿ves? yo necesitaba justo la validación del Christopher listo eso era mira entonces cuando ustedes quieran buscar música libre copyright siempre tienen que poner podcast music free copyright entonces buscamos recién mexican music free copyright y ahora es podcast music free copyright ajá fácil el arte de ser un podcaster sí lo sé lo sé después les doy el número para que les pueda hacer clases ¿ya? recuerden que hoy día estamos sorteando ¿qué estamos sorteando Brian? estamos sorteando un auto de 0 kilómetros y 5 millones de pesos al mejor postor ¿cuánto? porque aquí en aquí no hay nada en verdad si hay algo estamos como te voy a repetir 10 millones de pesos y un scooter eléctrico un scooter eléctrico ¿que lo tengo aquí? ¿lo quieren ver? sí no pero la gente que lo está escuchando grabado no lo va a ver ah ya entonces no lo muestro pero está le prometo que tiene un avión de carga ahí detrás bueno mira si suena espérate ahí está ¿escucharon? leí ese andar al motorcito ¿no? bueno por ahí está ahí está bueno pero ya por ahí tiene que estar pero hoy vamos a sortear un sí ya vamos a sortear así que vamos adelante ¿qué les tenemos hoy para el podcast de hoy? porque teníamos bien hecho el guión no vamos a mencionar más el guión porque de aquí en adelante va todo espectacular exacto de aquí en adelante no se va a cortar el internet ¿cierto Christopher? correcto no se va a cortar el internet y vamos ¿ya? hoy les tenemos una sección que no va a fracasar espero que no vaya a fracasar como la última vez como la de las noticias del mundo que también podríamos mencionarla o en verdad no es que es tan fome no no la menciono y también traemos un especial de relaciones amorosas pasa que ay no uno está mal o sea estuvo mal ahora uno está bien Christopher y yo estamos bien pero en su momento fue malo ¿sabes qué? a mí me cuesta hablar de eso y no lo quería hablar pero tú lo pusiste en la pauta lo conversamos y dijimos ya bueno pero yo no estoy muy de acuerdo pero aquí está esa es mi protesta va a ser entretenida por lo menos yo me voy a reír de Christopher así que ahí está ¿ya? y bueno ahí nos vamos a poner a hablar algunos temas de de la nostalgia porque aunque sean temas un poco incómodos para Christopher no mentira si Christopher me dijo pongámoslo yo le decía pero Christopher por favor no y me dijo pongámoslo pongámoslo y me llegó a amenazar así que bueno eso vamos a comenzar a hablar de este tema ¿sí? ay no sin mencionar bueno mencionando de que ¿de qué? eh podríamos haber puesto news of the world noticias del mundo no pero no lo pongamos porque fue la peor sección que se nos pudo ocurrir literal espérate que me voy a poner el micro se nos ocurrió en la mañana dijimos es la mea idea nos dimos cuenta que era una pésima idea pero sacamos los mejores clips de youtube sí hizo un excelente clip y gente se reó mucho diciendo de que habíamos pedido perdón pero aquí no vamos a pedir nada de perdón porque aquí vamos con aquí no hay nada y Christopher te tengo que hacer una única pregunta ah una una sola pregunta a ver ¿cuándo te empezó a ir mal en el amor? ahora yo estoy bien ¿cuándo empezaste en el amor? ahora estoy bien ¿cuándo te empezó a ir mal? claro me voy a sentir atacado y me voy a abrir mucho y me carga pero ya está bien Christopher yo te amo ¿cómo? creo que toda la gente lo escucha acá yo te amo creo que la gente lo escucha acá aquí estamos aquí hay una sesión psicológica la gente que escriba te amo en el chat se gana el scooter que tenemos ahí ¿y cuánto era la plata? eran 40 millones de bolivares ¿40? ¿y eso en pesos chilones aproximadamente? son como 100 pesos como 100 pesos ¿ven? medio dólar una huella así sí en la costa de la zona bueno dale ya a ver Brian ay es que mi historia pero bueno también demos un contexto ustedes sabrán si es que están metidos en el lore si no no lo saben hemos compartido desde hace mucho tiempo con el Christopher le pusieron te amo listo se ganó el pack de Budweiser se lo vamos a hacer llegar no, no, no se lo vamos a hacer llegar voy a hacer up y ya se lo vamos a hacer llegar no nos de tu dirección nosotros vamos a ver yo te contacto te mando un susurro claro claro y pasa que el Christopher siempre me ha contado de esas cosas desde que estábamos bastante chicos así es bastante ya y bueno hay que hay que mencionarlo igual porque igual fue entretenido mira para que te voy a mentir si a ver es que mi ah ah estoy hablando mi vida amorosa fue así no pero tranquilo mi vida amorosa fue así esta producción acá ah y que te estoy hablando de producción me trajo una botella de agua gracias mamá me cierro la puerta por favor ya y dice ya 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 ahora yo estoy aquí estoy bien estoy estable estoy tranquilo aquí estoy justo en la esquina de mi cámara ahí en la punta estoy bien pero para llegar acá fue así de la cámara para llegar acá fue un un mar de horribles experiencias horribles pero Brian bueno tú tú cachas pero fueron horribles a ver fueron tiempos turbulentos también es que uno bueno igual siempre fue parte del grupo de los idiotas pero esperaba que tuviera un poquito más de es que hubo un tiempo que estuvo bien hubo un tiempo que estuvo bien que era como cuando estuvimos hasta como como octavo así que el chiqui igual el chiqui perdón así me dicen perdón chiqui chiqui cuatro más para la enciclopedia dale el cristofito bueno el cristofito era el cristofito pero y de repente no sé qué pasó que vino como ese resentimiento social y bajé llegó solo el resentimiento social como que un día oh creo que me siento resentido y me fui a pique y nos fuimos a pique y te fuiste a pique y ahí empezó hacía hasta ahora hasta hace poco ah hasta hace dos años casi póngale un poquito más pero sí sí no sí sí por ahí ahora estoy felizmente casado y divorciado tres veces no lo que es la vida pero a ver es que no sé por dónde empezar porque de verdad que las puedo numerar todas las tonteras si yo te digo cuenta lo malo me voy a contar todo sí todo lo de esa época también sí pero en esa época pero bueno por lo menos cuando estábamos juntos en el colegio después tú te fuiste al sur cuando estábamos en el colegio y en el sur vieron pero después te fuiste al sur empezaron a pasar cosas raras sí mira a ver yo te acordé que estaba como no quiero decir desesperado pero me sentí pero había cierta desesperación pero había cierto ¿cómo lo explico? ánimo ánimo descontrol por una presión social ah y era presión social según yo sí presión de amigos presión que mi familia me decía Christopher ya vos ponte las pilas ¿ah y tu familia también? todo el mundo Brian era todo el mundo entonces empecé a buscar desesperadamente no como lo hacía antes porque antes como que entre comillas yo no no buscaba no buscaba sino que era como ajá pero después yo empecé a buscar y ahí fue con Dalen Barra todo comenzó ay dios mío ay que vergüenza no te preocupes hay hay 100 personas viéndote dale todo comenzó cuando estábamos estaba en el colegio no voy a decir en qué colegio ni en qué ciudad lo voy a dejar bien abierto y había una ya perdón perdón y había una chica y yo la vi y dije ya sí igual no tenía ni un estándar esta parece que era guay ya sí igual no era como oh ya parece que me gusta no ya sí démosle nomás una cosa así y yo fui aparte que como éramos hartos tú caché uno iba como que el lugar lo impulsaba entonces fui me acerqué y no me acuerdo de qué cuestión le dije y ella me dijo no es que ando en otra no sé qué cosa así como que no se quería ser ni mi amiga sincero nada ya nada no nada y yo le dije ah ya está bien es que era era nueva entonces yo le dije ah ya pero yo a lo mejor te puedo guiar en este universo estudiantil me dijo no 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 pasa nada pasaron un día o dos no mentira no fue tanto fueron como dos semanas una semana es que el poder de las miradas es mucho y ella después yo la vi estaba tomada la manito de un loquito yo le dije la que mirando así como no y la fuiste a enfrentar no no es que por eso te digo las miradas dicen mucho entonces yo la quedé mirando así como ¿qué pasó? ¿qué tengo? ¿qué es mi cara? a lo mejor me expresé mal fui muy avasallado no sé no sé yo era súper pero es que capaz que en dos semanas ya lo había conocido a loco eso eso estaba pensando sí también sí por eso estaba en otra esa era su otra claro claro pero por último quizás lo conocen un día antes o por último que no me mire con asco ¿por qué me miro con asco? ese es mi punto ahí te miró con asco sí no mentira porque tú contaste cómo la miraste tú a ella pero ella en vez de alguna cuestión no como que se asustaba así como que hacía así así todo mal me dicen por whatsapp levántate están saqueando el santa isabel damas y caballeros estamos 18 de octubre para que me crean ya el supermercado que tengo acá abajo en la carretera lo están saqueando creo me están diciendo me dicen que me levanten no me voy a levantar porque estamos en el podcast gracias continúa por favor mientras Frank te voy a contestar un mensaje rellena ¿de dónde nos pueden escuchar? bueno mientras tanto estamos en el área de comerciales les voy a comentar que nos pueden escuchar en la plataforma en lo que la están haciendo ahora mismo obviamente pero también nos pueden escuchar en Anchor nos pueden escuchar en Google Podcast que son igual las plataformas más más relevantes junto con Spotify porque con Spotify también nos pueden escuchar bastantes así es creo que nos han escuchado bastantes y en el canal del Christopher que es igualmente de Chris Alpha en YouTube así que si se perdieron alguna de estas cosas obviamente no van a poder interactuar con gente tan interesante como nosotros pero van a poder escuchar el podcast una y otra y otra vez la idea de esto es generar adicción de esto que sea como la heroína como los videojuegos que se generan en laboratorio ¿viste esa noticia? la vi que asco que asco esa señora que terrible bueno pero estábamos hablando de de las relaciones y esa niña que al final no prosperó si y hasta te quedaste amargado abrió una vieja herida no es que creo que hay un, dos hay como dos más que sí marcaron un antes y un después el de continuación pasó hace muchos años no, pero en qué curso fue no voy a decir pero de primero octavo hasta tercero medio por ahí lo que dicen mis abogados me dijeron que no lo dijera prefiero no decirlo pero es de octavo a tercero tercero segundo se metió a tercero pero más chico secundario digamos ahora que tenemos cuarenta y cinco y medio y dos cuartos después hay otro este es feo este es feo ya, ya involucra una persona que no es de acá ah una extranjera una persona extranjera esto yo lo recuerdo con humor porque ya pasado pisado pero igual es penca porque ya todo lo que pero este es chistoso porque resulta que yo estaba en el colegio en el colegio y había una persona sí había una persona X hombre, mujer no voy a decir era mujer no voy a decir y resulta que esa persona no era de acá era de otro lado no era chileno no era chileno era de otro lado y estaba ahí perdón no voy a decir estaba ahí y hay cachado cuando uno como que posterga claro uno como que posterga las cuestiones así como ya la otra semana y se pasaba mucho en el colegio así como ya la otra semana ya ahí sí no, la otra semana no, voy a esperar procrastinar sí entonces como decís no, la otra semana no, ya sí ahí porque es el día de la alianza y no sé o hay más más cuestiones la verdad uno está tratando en esos casos esa es la procrastinación es buena pero en esos casos es simplemente que uno se le hace así el culo en ese momento yo era más chico por eso igual es distinto que uno más es maduro especialmente si es hombre les pido perdón a las mujeres por ser hombres no, perdón perdón pero es que sí ganamos seguidores seguidoras uy, las seguidoras no, ya pero Brian ya, córtalo nomás bueno, continúa por favor desubicado eres un desubicado estás ahí en celo y desubicado no, mentira no, asombro tú estás felizmente casado en celo sí, yo también estoy felizmente casado así que los dos estamos felices no, quita que voy a estar en celo es como el argentino así el alianza ah ah, ah, ah buena falta que busque aquí risa para poner bueno, dale un saludo para mi señora que no me debe estar viendo ya entonces esta señorita era de otro lado yo decía ya, ahora sí y lo que pasa es que yo igual hablaba con ella porque éramos o sea, hubo un punto donde ya dije ya así por último porque éramos pololo todo mal nosotros empezamos a hablar así de tranquis ah, de tranquis ya y y ya y bacán y todo y bueno pasaron meses que que hablábamos en buena hasta que un día yo le digo como no, mentira ella jugaba a básquetbol entonces yo estaba ella yo como que no me acuerdo por qué me quedaba después del colegio entonces me quedaba como con los profes y como que y la veía de repente y como que la saludaba y un día un compañero que veía que jugaba a básquetbol se fue al paradero el mismo paradero que yo tomaba ya voy camino al paradero y le digo a este amigo a la culpa el amigo el pana al pana le digo oye pana tú conocís bien a la y me dijo sí, sí la conozco más o menos harto y le dije ah buena tenés que dejarme ir loco yo soy parte de tu imaginación y desapareció y yo le pregunté ah qué fue eso ah se fue el bot yo le pregunté ah ya y y qué tal como en qué anda anda solté no salga y me dijo sí, sí anda solté y yo dije buena por dentro te solaste la mano y tú fuera no me parece correcto estimado no, está bien y vamos tomando la micro oh weón ya todo lo mismo si ya pasó pero vamos tomando la micro es que fue chistoso me dice sí ustedes pueden sentir la voz del Christopher cómo le duele creo que no fue quizá buena idea poner esta parte en la pauta pero igual no, no es que me da pena me da pena por el Christopher del pasado porque ahora estoy bien pero el Christopher del pasado me puta cría te tormenta todavía ya y la cuestión que yo le digo como ah ya y y por qué está acá acá en Chile me dice no, aquí ya está de intercambio y nunca y nunca de las veces que hablé con ella y con él me dijeron que estaba de intercambio y yo le dije ah ya pues entonces hay que apurarse y me dice no, pero es que ya sé hoy día y yo en el paradito en el paradero así como no ¿qué? y ya todos habían ido sí no, ese mismo día y no sé fue muy raro era como eso como esas películas malas ya horrible malas muy malas entonces como que me dice no sé hoy día y yo estoy tomando la micro me subo me dice ya chao y la micro se va y yo como parado en la puerta de la micro así como ¿qué pasó aquí? en serio y durante todo el camino desde el paradero hasta mi casa dije que soy ahueonao es que yo soy hueón qué oscuro qué oscuro el pensamiento no me dan ni ganas de reírme no, es que es ahí que yo pensé que iba a ser chistoso ahora que me acuerdo bastante triste ahora aquí no hay alegría el podcast si me ven reír es porque estoy nervioso pero no me quiero reír no, mentira y yo me río hoy qué terrible bueno pero y en este y efectivamente se fue al otro día y nada no desapareció como después claro no desapareció de la vida sí bueno después como que no mentira si nunca más nos volvimos a hablar pero bueno estará por ahí esté bien ojalá que Dios le ha vendido en su santo reino y cosas así que dice chaga se murió las personas de allá de Afganistán era afgana no pues era de Botswana yo era esa mujer ¿qué? aquí hay confesiones en podcast hoy tengo calor show de stripper y esta esta es peor Brian esta es peor no voy a hacer no voy a hacer esa cosa esta es peor Brian esta es mucho peor ay Dios mío acá fue fue la caose esta ya fue la punta la punta y dije ya acá no lo intento nunca más porque ya estoy chato bueno habían sido un montón de fracasos fueron como un año así donde tuvo un montón de fracasos no me acuerdo estaba en un estaba en un cumpleaños o era como algo había algo no sé no me acuerdo qué era y y había unas chicas en cristo me parece como depredador y no pero es que en cristo pero así como cualquier chica depredador no pero debemos asumir de que no te degeneraste hasta llegar no no pero que se entiende que era al final de ese periodo si de hecho yo era yo soy ya no importa weón la wea estaba estaba ahí no iba a decir una tontera pero no no yo una persona respetuosa de verdad si tú me conoces y te conozco ya y estaba ahí senta ida y me acuerdo que estaba hablando con ustedes por whatsapp esto fue acá en conces lo voy a confesar fue acá en conces con ustedes por whatsapp estaba hablando contigo el tomado el este ah ya 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 por whatsapp y les dije voy o no voy y todos me dijeron vos vale ah creo que si y fui ya no me acuerdo que hicimos mati muchas gracias por seguirnos un aplauso ay empezamos a seguir excelente aloko one también un aplauso un abrazo por seguirnos un aplauso antes de seguir con la historia si ah y estamos sorteando recuerden un scooter eléctrico 5 millones de bolívares aproximadamente 50 pesos chilenos aguanta para simuladores de vuelo profesional si y un aloe vera que nos llegó de casafelicesplantas.com orto si orto y también ya pues entonces es la planta la planta no la crema van a tener que sacarla ustedes y esa esta chica no la conocía entonces conversamos jugamos carta no me acuerdo que gusten así este fue el final acá yo dije ya basta la cuestión que ya toda buena onda no sé qué cuestión y de repente toda buena ah y yo le quería pedir el número ya entonces ya se está yendo ya estaba lejos estaba súper lejos como una cuadra a una cuadra y yo recordé todos esos fracasos durante ese año no y dije uno más uno menos da lo mismo tú me decís que no estabais desesperado pero eso es típico así como de desesperado ya no puedo perder más bueno ya pero te la jugaste te la jugaste ¿no? ay sí ya es que Brian es patético es una patética imagínate un gol corriendo ay no ya entonces ¿qué hiciste? saliste atrás de ella corriendo ay qué ridículo ya sí salí corriendo y dije como oye espérate ya le dije oye dame tu número si ya me había conversado entonces el que me diera su número me dijo no no tengo celular y estábamos jugando carta en ese momento tenía celular le dije ¿en serio? ¿no tenís tampoco red social ni nada? me dijo no 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 tengo no tengo y se fue prácticamente le estás tratando de robar capaz que te escuché me dais tu celular oye dame tu celular al toque y se fue corriendo no me entero no no estuvo a punto estuvo a punto y yo me devolví pero es que ya fue la escena más patética del mundo ay qué ridículo y lo más chistoso es que sabía que tenía celular qué ridículo sí no tengo celular y más corriendo no qué terrible yo también bueno no creo que te imaginaste que sería un excelente tema para un podcast que haríamos después ay no de hecho ni siquiera tenía pensado contarlo y lo estoy contando en un podcast ay qué imbécil ¿por qué hago estas cosas? ¿por qué? ¿por qué lo pusimos en la pauta? bueno aquí no hay nada el podcast donde ponemos a juego nuestra dignidad por unas cuantas visitas ¿te parece? no no me parece bueno pero eso fue un año demasiado oscuro en mi vida ese año fue muy oscuro sí quizás las personas que nos estén escuchando puedan reflexionar de que hubieron años oscuros en su vida o quizás no quizás nosotros somos las únicas personas en el mundo a las que le ha pasado eso no lo creo no lo creo pero esas cosas pasan esas cosas pasan pero es normal ahora haciendo una reflexión que en un año bueno hay gente que toda su vida para qué sí eso sí es que siempre hay gente mejor y hay gente peor que uno para cualquier tema dado pero deben interpretar que el silencio del Christopher es específicamente porque está sopesando está específicamente pensando en ese tema está reflexionando ¿sí? mientras reflexiona el Christopher les puedo repetir de que nos pueden ver en Spotify nos pueden ver en YouTube en Google Podcast y creo que esas son las tres principales plataformas porque Anchor también es donde lo subimos pero no sé si alguien ocupe Anchor en verdad no, según yo nadie ocupa Anchor y Spotify lo ocupan harto sí en Spotify yo es donde monetarían Brian y tú por favor cuéntanos es que yo no sé si voy a contar esta cuestión pero hay una cuestión que que son muy buenas historias tuyas no sé si la querés contar si no lo omitimos ¿cuál? es que no lo puedo no sé si lo puedo decir una cuestión que involucra una garpa por ejemplo ya no si igual la puedo contar no tiene que ver nada conmigo pero es una historia un poquito más subida de tono porque no es una historia y no tiene tampoco que ver conmigo o sea muy tangencialmente demasiado tangencial no ni tanto demasiado pero tiene que ver tangencialmente bueno aquí en Coquimbo está la tradición de la pampilla si alguien no sabe ni siquiera que es Coquimbo lo puede buscar en Google pero aparente si no te sé mi cara que me acordé de todo eso que había vivido y como que me quiero matar ahora pero estoy bien estoy bien dale continúa excelente bueno entonces pasa que hay una tradición de que se arma una pequeña ciudad flotante en verdad no la ciudad flotante sino que la población es flotante porque van muchas personas con carpas a un sector determinado de Coquimbo que se llama la pampilla para celebrar las fiestas patrias creo que cualquier Coquimbo no lo sabe y algunos chilenos lo saben poco internacionalmente absolutamente cero conocida y el caso es que mi familia siempre se pone ahí desde como los años cuarenta creo desde que mi abuelo era chico mi abuelo falleció y bueno es una tradición y yo últimamente he estado yendo el año pasado fui este año no porque se suspendió por la pandemia pero el año pasado fui y tuve mi carpa especial y todo y obviamente no iba a estar solo ahí invitaba amigos creo que casi siempre era como un grupo diferente para anticipar un poco el remate no es chistoso lo que pasó sino es chistoso lo que decían según yo las conversaciones que tuvieron es lo absurdo porque la otra cuestión es como entre comillas más normal pero ya dale tampoco fue tan incómodo si uno es un poquito natural con esas cosas claro pero el tema es que ya estuve en la carpa estuvimos viviendo con un subconjunto ordenado de amigos y llegó el momento de quedarse y dos de ellos un hombre y una mujer se quedaron decidieron quedarse yo les dije bueno se quedan en mi carpa al lado y ni siquiera eran pareja nada ya ven cuando esto digo ni siquiera eran pareja uy que terrible bueno pero no eran pareja tampoco o sea el punto al que voy es que no esperaba de que hicieran lo que hicieron después porque yo decía ya tampoco van a van a agarrar ni nada van van a estar ahí al lado listo durmiendo aparte que era súper popular pero ya claro espero que estén espero que estén es un carpa abierta o claro volados también no igual era una carpa dentro de una carpa mi carpa más chica estaba sola ay ay no era abierta tampoco bueno y pasa que nos vamos a dormir yo apago el generador porque había generador de luz y nos vamos a acostar todo ¿ya? ya y estuvimos ahí haciendo cosas de celebración y todo viviendo fumando todo y bueno nos vamos a dormir yo esperando que también estuvieran lona ellos lona ellos o sea durmiendo ¿qué hora era? estuviesen durmiendo y bueno nos vamos a dormir en la mañana me despierto ay mi tío estaba en la otra carpa en la otra carpa dentro de carpa vomitado era como un sector un sector destinado como a dormitorios que eran carpas dentro de la carpa más grande ya para que la ingeniería y la logística más o menos ahí es considerable y me despierto en la en medio de la noche escuchando ruidos de gente que se besa han escuchado el ruido característico espero de dos personas que están juntando los labios o parte de de su cuerpo en este caso estoy seguro que eran labios cuando me desperté ridículo puedes dejar de explicarlo es que se escuchaba la saliva como como sonaba entre los labios de las dos personas bueno y yo dije y bueno están agarrando yo estoy abrigadita y excelente y después escucho que cesa un poco y empiezan a hablar en ese momento yo ya me empiezo a alborotar un poco pero ¿qué está pasando acá? yo me empiezo a alborotar y pensar o sea ¿qué está pasando acá? yo estaba de espalda de ellos estaba durmiendo de espalda de ellos y siento que yo estaba arriba de unas cosas un poco blandas unas colchonetas y ellos también estaban tratando de sacar una porque yo creía que las sábanas que estaban debajo suyo eran blandas porque obviamente en el suelo estaba la tierra y no pues entonces trataron de sacar la colchoneta mientras yo dormía y bueno creo que les funcionó creo que sacaron una al final porque no querían ni abrir los ojos imagínate que incómodo y bueno empiezo a escuchar cosas que siguen agarrando y como que paran y se ponen a conversar bajo esto es lo peor si el otro no es lo peor esto es lo peor claro y yo como bueno ¿qué está pasando? escucho ropa ay ay Dios mío y después en medio de todo el silencio que pueda haber ya a las 5 de la mañana en la pampilla que no es tanto porque se escucha un poco de música al fondo y siempre hay gente que está celebrando hasta tarde porque son las fiestas patria y escucho yo me pongo arriba o tú te ponías arriba o algo así porque lo conversaron ay Dios mío y escucho la respuesta de la mujer y yo como ay Dios mío bueno bueno igual yo creo que es un privilegio tener sexo en la pampilla no sé por qué es algo tan tan folclórico en verdad ¿por qué lo conversaron esa cuestión según yo no se conversa así como ya mira a ver tú aquí no pero igual o sea podría haber sido que se lo diga al oído ya bien eso pero lo dijo lo dijo y yo quedé bueno van a tener van a tener sexo al lado mío no voy a hacer tanto problema y escucho que escucho otros sonidos más y como que empieza a pasar algo y ella le habla y el hombre le dice no me sé poner un condón y quedó mala suerte amigo digo y bueno después empiezo a escuchar respiraciones fuertes así que supongo que sí supo ponérselo es que a lo mejor no bueno la situación no es esa sino que porque en ese contexto era tan raro cuando sabés que hay una persona al lado tuyo donde a lo mejor no sé a mí se me hace raro hay partes muy bonitas del amor recuerdo unos amigos que que en el sur pasaron momentos muy bonitos del amor se están riendo en los comentarios pasaron momentos muy bonitos del amor y yo venía con esa idea de bueno obviamente uno tiene su experiencia y dice ya el amor tiene esto pero esto era todo lo contrario esto fue cochino fue específicamente sucio fue muy sucio imagínense que la pampilla es sucia porque es todo tierra uno va y las zapatillas blancas quedan grises y hacerlo prácticamente en el suelo con un tipo al lado es es peculiar digamos por decirlo menos sí perdón estaba pensando pero es que es como turbio es como no sé es muy turbio es muy oscuro y para decirlo es feo no digo que no se deba hacer quizás yo en algún momento me gustaría hacerlo de hecho me gustaría hacerlo pero no quita que sea turbio que mierda no quita que sea turbio ya no perdón no iba a decir una tontera no ya basta no nada olvido no quita que sea turbio bueno y escucho respiraciones fuertes escucho respiraciones fuertes de parte del hombre lo cual yo digo bueno me conozco a mí supongo que no somos tan diferentes ya pasó y empiezan a hablar un poco y después yo entiendo que se van a dormir en todo el proceso yo estuve plenamente despierto porque es que no podía dormir no podía volver a dormir era entre una parte de morbo y otra parte de no vayan a hacer una cosa de la que ellos se vayan a arrepentir no sé alguna cosa para estar yo chico yo los ayudo espérense yo los ayudo claro yo los ayudo si no se pone así se pone así no tú pónete abajo si puedes darte vuelta igual un poco no ¿has visto la película Midsommar? no no la he visto hay una parte cuando la ayudan con la manito bueno olvido claro algo así pero bueno en eso no entonces yo estaba desperto Mati aquí dice no claro y eso pasaba por mi cabeza yo decía no una cosa así que horrible según bueno si dale no 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 te iba a decir que era una escena dantesca pero no no por el hecho sino que eso es normal pero es que en el contexto que pasó es como extraño como todo mal así como ya a ver tú de acá no que no puedo también sí también tener en cuenta de que yo en ese momento ya había pasado dos días seguidos dos noches seguidas durmiendo ahí en la pampilla me había ido a mi casa y después había vuelto para la noche se imaginarán que ya estaba igual un poquito cansado igual un poquito cansado de ver tanto no es un lugar muy fino la pampilla no para nada para nada no es un lugar de hecho todo lo contrario todo lo contrario siempre cuando me devolví a mi casa salía sudado hediondo con una camiseta de coquín bunido igualmente sudada lo bueno es que era camiseta deportiva por eso iba con camisetas deportivas porque obviamente uno suda y tiene que hacer cosas ahí o sea sacar agua ah claro es que las personas que se quedan las personas que se quedan claro entonces dentro de todo ese contexto sexo ya se imaginarán por qué el Christopher quedó tan claro tanto hueonaje también dicen está lleno y de verdad está lleno y además también en la carpa estar con toda tu familia que una vez se cansa de estar con tanta gente y necesita un tiempo para sí mismo pero en ese momento no en ese momento no está entonces dentro de todo ese contexto y eso ya fue lo último fue como dice el Christopher el acabose el acabose el acabose el acabose que bonita palabra el acabose de todo y al otro día le comenté a mi amigo oye y por qué lo dijiste tan fuerte y me dijo ah sí sabía que estaba ahí desperta mentira pero yo no me hice tampoco problema qué clase de bolleura yo cuando lo he pensado otras personas se escandalizan tanto quizás en los comentarios también se escandalizan tanto por las reacciones pero no sé yo no lo veo tan malo o sea de que igual es feo sí o sea no es no es como ir a un hotel y claro tan terrible no lo encuentro pero raro sí o sea no pasa todos los días no la wea goals no goals total pero que imagínate tuvieron la experiencia pampillera completa o sea y más encima la pampilla dura como 5 días las carpas así a pleno 5 días entonces claro lo bueno que fue un solo día que viviste eso y los otros días como que fueron rotando con de más gente no fueron rotando con de más gente igual esos fueron un poquito más regular porque fueron dos días y salíamos con 3.000 pesos compraba 3 terremotos y que ahí quedaba uno ya un poquito más listo pero si yo sé tampoco es malo por eso igual a uno le gustaría hacerlo como por experiencia obviamente ya verá ya eres un extraño no pero lo peor fue que supo que estaba despierto según yo es que no es que sabía sino que intuyó que estaba despierto obviamente hace río igual y está al lado prácticamente lo sentía moverse igual cada vez se pone peor a medida que van escuchando esta neta se pone igual igual se pone mala pero nada pero esas son experiencias que a uno le alegran son experiencias del pasado y si no lo tendría que decir acá si perdón y para tomarnos un poco de eso vamos a tocar el otro tema porque ya llevamos 45 minutos de podcast y la pregunta Brian es ¿todo tiempo pasado fue mejor? es que cuando uno ve esa anécdota igual mira con alegría yo se las conté con toda la alegría posible de la que les conté de la pampilla quizá el Christopher también se puso un poquito pensativo pero yo creo que igual la viste alegre sí o sea sí yo no lo no lo recuerdo así como mal y también en el sentido de las relaciones de pareja se me acabó el agua no me imagino seguir relleno también en el sentido de la de las relaciones de pareja o sea ya las cosas suman a veces terminan mal a veces terminan bien pero pero pasan igual son entretenidas por lo menos acá en el podcast o cuando uno habla con otras personas porque al final un podcast es cosa de hablar exacto hay hay cosas que recordar igual es bueno tener tener vida experiencia buena o mala porque un día uno está felizmente pololeando y al otro uno está corriendo detrás de personas para pedirle ya no sé un amigo me contó una vez no sé por qué conté eso perdón perdón pero es que todavía no lo super yo estuve mucho tiempo esperando saber por qué nos preguntaste esa vez si le da ahí o no le da ahí porque nunca nos contaste oye espérate si le da ahí o no le da ahí qué cosa no si no si tú si tú te la jugabas ah ya sí sí ahí está no 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 ya dijimos que no eres un depredador sexual aunque eso pareció durante 30 aunque pareció aunque pareció como por 10 minutos que sí fue muy tarde la aclaración en verdad sí como que lo expliqué mal fue como la noticia de Trump que no vamos a volver a tocar claro pero en este caso esta nostalgia igual es alegre mira y de hecho Brian te voy a comentar algo que leí porque escribí en Google textual todo tiempo pasado fue mejor y había mucha gente que decía que en realidad no es que el tiempo pasado ha sido mejor sino que uno recuerda el pasado uno recuerda el pasado como porque se acuerda de las cosas buenas de las cosas positivas entonces uno tiende a omitir eso uno las filtra filtra las cuestiones negativas y se queda solo con lo positivo y de hecho es un término que se que se impuso se impuso en 1988 el término ¿la nostalgia? no declinismo se llama declinismo declinismo entonces eso es como un pesimismo político social y cultural del presente hacia el futuro del presente y el futuro ya o sea que cuando uno dice ahora estamos mal porque estoy haciendo declinismo me estoy declinando claro es una cuestión psicológica es como que me estoy declinando ya mira o sea es una cuestión ya dale y casi se podría o sea por lo que salía que casi se podía entender como una obsesión por los tiempos antiguos mira no sé si tú lo veis de esa misma manera es interesante igual porque mira que bonito es interesante igual porque no sé si a ti te pasa lo mismo tú tenís más pensamiento de que el tiempo pasado fue mejor o no en general es que depende yo creo que hay gente que tiene más arrepentimiento de cosas quizás tenga que ver con el arrepentimiento pero no sé a veces uno piensa que el presente es bonito y a veces piensa que están saqueando el santo isabel acá abajo y 18 de octubre del 2020 no sé no sé no sé no sé esa es la respuesta no sé a veces puede ser que sí pero en verdad a veces es que cuesta trabajo decir que el presente es bueno y de hecho mira algo que se me había olvidado que decía este mismo texto que leí que uno tiende a olvidarle el pasado o sea a olvidar las cosas negativas del pasado y aparte que se aferran las cosas cuando uno era joven entonces como cuando uno era joven como que era más claro o sea no sé si si tú habrás olvidado las cosas malas si no no hubiéramos tenido contenido en este podcast ah sí pues no pero uno como que las filtra un poquitito ¿cómo habrán sido las malas entonces? oye de más uno no se acuerda te imaginas y no me acuerdo de todo lo que viví pero eran cosas horribles y como no sé me apuñalaron claro ahora me dais tu número pa cállate weón cállate ay qué loco te imaginas que salga tan mal no oye me dais tu número tres puñalas en el hígado no por lo menos te retiraste a tiempo igual y después volviste y fue de una manera intensada también sí es que yo no volví nunca sino que dejé que todo fluyera porque ya intentar que me rechazaran tantas veces para mí no era sano y de hecho es más Christopher del pasado perdón perdón mira no dale no eso eso era perdón le estoy pidiendo perdón perdón por hacerte pasar tantas malas 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 experiencias pero es que uno también tenía mal criterio si yo igual me identifico con tu historia aunque no lo si yo era más desordenado o sea hubo un tiempo donde ya como que todo no perdón no estoy diciendo que sea como desordenado sino que era como desordenado al tratar las personas sino desordenado conmigo mismo entonces era como no sé si se entiende claro como no ya dejado dejado claro dejado con las cosas que van a pasar bueno y y en verdad yo también tengo como esas ciertas experiencias pero creo que elegí me tomé la libertad de preguntarte a ti porque las tuyas son más chistosas en verdad sí qué chistoso de yo salir corriendo por un por no le veo los chistos no hay chistos es triste es humillante es triste las personas que nos escuchen juzgarán eso yo creo yo por mi parte lo encuentro bastante entretenido yo me imagino siendo un observador en tercera persona y viéndote viéndote a ti correr detrás de una mina y puedes volver derrotado y a mí me parece muy muy entretenido de hecho imagínate imagínate una persona que está al frente toda esta historia pero de la persona al frente que la invitamos no sé decía no yo veo un buen ridículo así partiendo yo veo un hombre enteramente patético siendo rechazado con justa razón por una mujer decentemente atractiva bueno mientras todos nos reponemos de la excelente risa que nos ha dado Christopher con su con su anécdota te acordás que un día mandé un meme diciendo como las personas que se ríen mucho tienden no sé qué cosa y los que hacen reír son porque están tristes ya bueno aquí está la respuesta así lo pueden ver así lo pueden ver yo estoy bien claro es como el payaso de esa historia del italiano del payaso italiano el joker no no bueno no el payashi es un meme no 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 es de un de un payaso que marroquino va un hombre va un hombre al médico ya va un hombre al médico y le dice doctor yo no soy feliz no le veo sentido a mi vida y el doctor le dice pero hoy se presenta Pagliacci va a estar en el teatro de la ciudad creo que era como el coliseo pero va a estar en el teatro le aconsejo que lo vaya a ver porque ese es tan bueno que le va a alegrar la vida y el hombre le dice pero doctor yo soy Pagliacci fuerte oh viste no para pensar hay Christopher Christopher Alfaro pero doctor yo soy Cristo usted vaya al no espérate el doctor te dice usted tiene que poner en twitch twitch.tv slash de ChrisAlpha o verlo o escucharlo en Spotify esa persona se llama Christopher doctor soy Christopher pero doctor yo soy Christopher y el doctor y el doctor así pero ok y el doctor se tapa el ojo aplaude y después te despertas porque se te mezcló todo en los sueños desubicado perdimos cuántas personas todos Christopher no y después te despiertas el el negro matapaco y después te despertáis de nuevo estoy a mutear Brian estoy a mutear estoy a mutear Brian estoy a mutear siga hablando y estoy a mutear ya bueno entonces voy a poner Inti Yemani para terminar ay 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 dios mío llevamos 53 minutos por si acaso ay 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 bueno me suena especial este este podcast en verdad por 18 de octubre no me suena que fue un especial porque tuvimos buenos temas tuvimos tu tema mi tema de hecho estaba revisando el podcast anterior fue como tu tema recuerden que nos pueden ver en Spotify nos pueden escuchar en Spotify Google Podcast YouTube de Crisalfa en YouTube Twitch acá como lo estamos haciendo ahora Twitch .tv slash de Crisalfa en Anchor en Outcast y en una cantidad excelente de otras y si quieren ver donde más nos pueden escuchar se meten en Anchor.fm y ahí están todas las plataformas donde nos pueden escuchar y aquí llegamos a las tres menciones de las plataformas así que el Christopher tiene implementado un dispositivo en la cabeza tipo SAW que explota cada vez que lo mencionamos más de tres veces así que no lo vamos a mencionar recue pa mentira no era no puede yo siempre hago ese chiste de que pasa algo y se escucha como una bomba atómica lejos es genial es que si te lo imaginas perdón es súper fome pero si te lo imaginas es chistoso ya el Christopher fue el precursor del meme que está ahora el de el de Megadeth ¿cuál? es el que son una ¿no lo has visto? no es un panel arriba donde está el álbum Peacels de Megadeth y sale detrás una bomba atómica y el personaje la mascota de la banda sale mirando para atrás la bomba atómica y después sale en la posición original que sale en el álbum que es apoyándose sobre un cartel entonces como que pasa algo súper brutal al fondo y después que te está hablando a ti casual de hecho es genial ese ese como concepto de que explota algo lejos así lo encuentro chistoso no sé por qué soy un te voy a mandar uno de esos memes creo que te voy a cagar de la risa entonces si te gustas ya y nos fuimos a la cresta con el podcast como que nos pusimos a conversar nosotros vamos pero es que es bueno salir de la hay que salir del personaje aquí personaje es chistoso es interesante porque doctor yo soy Pagli doctor Christopher doctor doctor usted Christopher yo soy Brian y después estamos hablando los dos lo bacán es que apelamos a la nostalgia en este podcast una nostalgia horrible pero una nostalgia que en lo personal la encuentro bonita sí es bonito recordar de vez en cuando sí es bonito bonito recordar eso o sea yo creo que ya redondeamos bien el tema sí sí está bien ¿qué creíste? sí estuvo bonito para que ya este podcast estuvo bien accidentado tenía que haber salido el viernes y no salió salió hoy pero hoy día Brian ¿viste cómo salió hoy día? y de hecho me gustaría decirle a la gente si ustedes nos damos la palma de la espalda por este podcast yo creo que nos debería evaluar bien Christopher es como que nosotros todos nos estamos bueno títulos no iba a decir que por alguna cosa de la vida si nos están escuchando en YouTube si nos están escuchando en Twitch da lo mismo en Spotify si es que el viernes no se pudiera hacer el podcast lo vamos a correr para el domingo ojalá pero lo más probable es que sea el viernes si fue una excepción pero así como para tener como ese rango y Brian todo depende del proveedor de internet y lo voy a decir acá en vivo y para que quede grabado te tinca si nos hacemos un Instagram del podcast oye sí buena idea ¿sí? sí buena idea a ver quién nos siga a ver quién es lo real nos podríamos hacer un podcast o sea un Instagram del podcast un podcast del Instagram Brian ¿te tinca si ponía una música? pon una música si pongo una música una romántica free copyright romantic music free copyright recuerden esperen 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 es la introducción es la introducción ya bueno no escucho nada recuerden que la gente que nos está viendo que es harta estamos sorteando un scooter eléctrico 5 millones de bolívares un motor hidráulico 5 cohetes de SpaceX que no llegaron ayer y un iPhone es un scooter eléctrico a gas accionado hidráulicamente me reí de los nervios porque está genial sí sí porque es que está espectacular que está genial está tan bueno muy bueno muy bueno y sí ya nos pueden ver en las plataformas que dijimos nos voy a hacer accionar el dispositivo que tiene Christopher en el cuello y que lo hace explotar ¿ya? y lo dejamos hasta acá Brian ¿qué te parece? te dinca si nos tomamos de las manos alza tus manos sí espérate ya alza las manos no no pero mira el stream perdón esto es solo para la gente de YouTube y Twitch que está viendo porque si no no tiene sentido mira así así mira pon tus manos frente pero como ya girando 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 la mano eso así así junto la mano ya la mano al frente estoy con la mano en la esquina las dos Brian con las dos ya las dos las dos ahí pero Brian como si me estuviera ir dando la mano así como mira mírame no así 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 pero como si estamos en una esquina diferente pero si estamos en una esquina ah debería ser así yo estoy en la otra esquina espérate Brian te voy a poner más cerca Brian estamos juntos pero y esto como Brian ya pero junta las pantallas junta las pantallas sí estamos juntos las pantallas nárralo nárralo porque a mí me gusta escucharlo en Spotify y esto no tiene sentido si la gente no lo ve perdón estamos poniendo nuestras cámaras juntas para crear un momento único en audiencia Brian es la otra mano mira el stream por favor yo estoy mirando el stream pero está en este momento Brian se equivocó y está poniendo es la otra mano es la otra mano en la mano mi mano derecha ya pero mira como tengo las manos es como si nos estuviéramos dando la manito por favor pero puse las dos manos puse la izquierda y ahora la derecha que querés la gente Spotify debe estar flipando pero es que por favor Brian es así te voy a mandar una foto perdón la pongo arriba la pongo en el costado ahora ahora recién vi ya en el costado así mano izquierda contra no la otra la otra ahí está acércalo un poquito listo ahí ahí perfecto bueno entonces tengo mi mano derecha contra la parte que yo veo derecha de la pantalla exacto que en este caso es al revés en en twitch exacto ahora sí tomamos de la mano ya estamos Brian me estoy tomando la mano perfecto este es un momento único sellamos este stream tan perfecto salió todo muy bien muchas gracias a la gente que nos ve se acabó la música ahora ya bueno muchas gracias por escucharnos nosotros le damos las más sinceras bendiciones a todos ustedes yo soy de Grisal y yo soy Brian muchas gracias por vernos fue un verdadero gusto y placer un saludo a todos ahora vamos a terminar con un ASMR soy de Grisal fea dios hola muchas gracias muchas gracias por vernos acá y se pasó súper bien cortalo cortalo si se lo voy a cortar al toque al toque al toque chao chao a spotify twitch youtube todas las cuestiones chao chen chen chen